Hola, muy buenas a todos, soy AC y bueno, como podréis ver voy a hacer una guía de YouTube para novatos en ella os explicaré desde cómo crear el propio canal de YouTube hasta cómo monetizar los vídeos, cómo grabar la pantalla correctamente, cómo grabar gameplays y bueno, todo tipo de consejos que yo os pueda dar para crear un canal y llevarlo adelante, ¿no? Así que bueno, comenzamos. Bien, como podéis ver yo tengo aquí mi canal pero hoy vamos a empezar creando el nuevo canal que voy a hacer para que vosotros veáis cómo se hace. Yo a ese canal no le voy a dar uso ni nada, simplemente va a ser para esta serie digamos entre comillas y luego no le daré uso, pero bueno, vosotros así veis cómo se hace todo y podréis empezar también con esto de YouTube. Así que nada, vamos a cerrar sesión y nada, lo primero que tendremos que hacer para crearnos un canal es tener una cuenta de correo electrónico. Yo recomiendo tener una cuenta a puestas para para esto de YouTube, ¿no? Así que le podéis poner un nombre acorde por ejemplo, si queréis crear vuestra cuenta que se llame yo qué sé Eduardo Eduardo Galletas pues aquí pondréis Eduardo Galletas nombre de usuario Eduardo Galletas arroba gmail.com ¿Ya está en uso Eduardo Galletas? Pues Galletas Eduardo ¿no? Aquí vamos a cambiarlo también Galletas Eduardo Galletas Eduardo es porque lo primero que se me ha ocurrido no por otra cosa contraseña pues ponéis la que vosotros queráis yo voy a poner una aleatoria a ver si me deja así está fecha de nacimiento ponéis el que queráis yo voy a poner por ejemplo el 15 de marzo de 1980 bien sexo ponéis el que queráis yo voy a poner ahora que soy mujer teléfono móvil no hace falta que lo pongáis creo si no lo miraré ahora a ver y tu edición actual nada siguiente paso bueno aquí bajáis esto y aceptáis os recomiendo a vosotros que pongáis tanto el teléfono de móvil como el correo actual porque eso es en caso de que perdáis la contraseña no os acordéis o tal a través de eso la podréis recuperar bueno pues ya tenemos nuestro correo galletas Eduardo arroba gmail.com así que nada vamos aquí a ir a gmail y bueno ya tenemos el correo hecho así que bueno mira nos da la bienvenida esto lo cerramos no nos vale para nada así que nada ahora nos vemos a youtube y le daremos a iniciar sesión aquí arriba a la derecha mira se nos ha creado ya con galletas Eduardo arroba gmail.com vale bien aquí le daremos a mi canal como no tenemos canal pues tenemos que crearlo obviamente se va a llamar pues eso galletas Eduardo no voy a ponerlo con mayúscula ahí está y lo creamos ya tenemos nuestro canal galletas Eduardo bien ahora lo que haremos será subir un vídeo de prueba para que veáis como se hace vamos aquí arriba a subir aquí bueno lo que queráis o público o culto o privado esto en otro vídeo explicaré detalladamente como subir un vídeo de forma correcta y ya os explicaré todos los pasos bien así que aquí vamos a poner un vídeo de prueba yo voy a poner mi intro por ejemplo que ocupa poco y así tarda poco en subirse aquí vamos viendo como va subiendo este vídeo es que ocupa muy poco y por eso tarda tan poquito vale no es no es que yo tenga aquí un internet de la hostia así que nada repito que en otro vídeo os explicaré las etiquetas la descripción bien y bueno aquí ya está nuestro vídeo lo está publicando o sea perdón lo está procesando al 95% cuando ya esté del todo vamos aquí a publicar y ya está y bueno aquí tenemos nuestro vídeo así que nada estos sencillos pasos como habéis visto crear un canal es muy fácil luego ya explicaré también como configurarlo que eso ya es más complicado realmente crear un canal de youtube es súper fácil pero lo difícil está en configurarlo y por qué me sale a mí aquí la patrulla canina si yo no veo la patrulla canina y pepa pig pues vale así que nada eso espero que este vídeo tan corto se haya quedado claro tanto como crear el canal del correo electrónico como la cuenta de youtube que ya la tendremos vale ya la tenemos aquí galletas eduardo espero que os haya gustado no olvidéis darle a like y sub y nada estar atentos a esta serie porque voy a explicar todo 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 desde cero para que cualquier persona sin tener ni idea podáis iniciaros en esto de youtube vale gracias chao chau 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 Gracias por ver el video.